Música 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 No es amor Dice Son palabras No es amor Son solo mentiras Vestidas de pura ilusión No es amor O padeces de muchos No caigas en la fría Bueno hermano, quiero escuchar a los hombres Confesando que son solamente palabrías Las mujeres, no digan nada No digan nada Los hombres Confesos Maquiavélicos Son los hombres, dice Son palabras No es amor Son solo mentiras Vestidas de mujeres Son palabras No es amor Ah, lo confiesan, verdad Las mujeres ahora, dígaselo fuerte Conmigo Dice One, two, three Mujeres Son palabras No es amor Son solo mentiras Vestidas vestidas de pura ilusión No es amor 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 Se lasuro O para pity No es amor No es amor No es amor ¡Adiós! ¡Adiós!